Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado QF All Star Vamos a empezar aquí eligiendo el servidor, por lo menos solamente tenemos uno disponible, llamado Billy Lo seleccionamos y marcamos aquí para comenzar Nos pide nuestro nombre de personaje, máximo 14, mínimo 7 caracteres Confirmamos el nombre, lo ha cogido sin problemas Y ahora que no tarde aquí mucho en empezar Vale, empieza a contarnos la historia, día actual, coliseo de Roma Ahí están nuestros personacillos Cortamos aquí la conversación, vale, sume directamente por el momento no hacemos nada Voy a saltar todos los videocillos para comenzar a jugar ya 1896 Sur de China Vemos como todos los luchadores famosos se van por un portal Shangai Ahora sí vamos a empezar Vamos ahí con Billy, aquí me dice para moverlo Viene ya configurado Pablo Stax, con lo cual mucho más cómodo No tiene que para ni configurar nada Probablemente eso lo tenemos aquí, golpecillos normales Habilidades Pata del dragón No me deja aquí pegar, Big Brother, me pega un fogón Y ya me tubo Vamos, nueva habilidad, evasión Zú, 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 zú Por eso ya necesitamos evasión Adiós, Big Brother Ahí cambiamos de luchador A ver qué habilidades tienes No, casi me gusta más esa clave del otro Dura bastante más tiempo Acaba con 6 de 10 de tus enemigos Ya solamente queda uno más ¿La habilidad está? Todavía no Usamos la habilidad esta Ahí está Ahí está el bot Procesor Suzuki Vamos a juntar el Procesor Suzuki Dale, dale Realmente ha sido muy fácil Ya estamos aquí en la pantalla principal Vamos saltando las conversaciones Y ya sigamos aquí Tropi Recolectamos 300 de lingotillos Nos vemos ahí arriba Tenemos aquí más para recolectar Por el momento no sé si nos dejarán Dice que nos vamos a invocar Gol Shumou Henshi Shumou 288 lingotillos para invocar a uno A ver qué luchador nos toca Seguramente está predefinido Desde el primero Nos toca el mismo a todos In Wing Chun Ok Esperamos Y para atrás Equipo Automático En principio supongo que solo podremos llevar un máximo de 3 Vemos ahí los que tenemos Las piecitas para subir los de estrellas Vemos que para 3 Estrellas de 50 Le damos para atrás Mira las misiones Dungle 1-1 Seleccionar al aliado Son todos de nivel 1 Nos viene siendo un poco igual Ahí vemos los posibles dropeos Y entramos Vemos ahí a Yeldy Chuck Norris Y demás Tenemos que solamente con las patadas Ya acaba con ellos Un problema Estos son muy preciosos todos No necesitamos hacer nada La siguiente habilidad Vemos que la tenemos ahí arriba bloqueada Victoria Ya está Anoda el grupo Un cast Es cómic Igual todavía no está Y no Esto le vente ahí con todo Qué mal Se me está quedando enganchado Al moverlo para los lados Como está volviendo Se va de recto Se va de recto Ya está Recuperamos otra vez la estabilidad Tenemos que matar a 5 Ya está Victor Como he dicho Esta primera batalla Ha sido muy muy sencilla Solo hemos necesitado usar uno Nuevo nivel Y continuar Venga A ver si me dejan Nos llevan igualmente a la pantalla principal Imagino No Nos mandan para la siguiente Número 1 o 2 Pues vale Vamos allá Mira ya nos dan un aliado de nivel 2 Aunque no No lo necesitamos usar de momento para nada Ahora va a ser mucho más fácil Porque están todos en la misma línea Entonces simplemente Me han quedado expulsado Y de pegar Y para un lado O para otro Sin mucho más Vemos arriba nuestra vida En caso de que veamos Que la cosa da mal Pues cambiamos Como viene por aquí La metida de evasión Ahí lo vemos al lado Echándolo con un cable Entendido fuera Y victoria Completada Esto también ha sido muy muy sencillo Pues generalmente también Los primeros niveles siempre suelen ser mismos Otro nivel más Vamos a ir al home A ver si podemos reclamar aquí algo A ver si nos dejan Tropic Complete A ver Empezamos por aquí arriba Moneditas 7 días Recolectamos Atrás Siguiente Siguiente Por aquí nada Freestyle Tropio Más lingotillas Más bonedas Por el momento 72 lingotillas No nos dan para nada Vamos allá con el check-in Poción Pequeniza de experiencia Mailbox Reclamamos todo Ahora sí Tenemos para invocar a uno más Y Milk Para reclamar la estamina Y la tenemos Invocar En principio tenemos aquí uno gratis Frens y subman No tengo idea de pagar si era eso 100 me pide de esos de amistad No sé ni cuánto tenemos No nos lo indica por ningún lado La cantidad de amistad que tenemos Aquí nos da para uno Aquí ya debería de ser un poquito mejor A ver si nos da un personaje Cuatro piezas de la amiga esta Vamos para atrás Ítems No sé si podemos aquí hacer algo Esto es un sitio recibe One skill scroll Add round Usamos máximo Ok Póker se les pone Vale es para vender sin más Para restaurar la estamina Y para dar experiencia A nuestros luchadores Seleccionamos Lo usamos A ver hasta qué nivel lo podemos poner Hasta el 3 No nos deja mejorarlo Por el momento Solo vamos a usar en ese Material Aumenta el poder de las habilidades Vamos a ver Team Items Friends Summon Donde están los personajes Igual tenemos que ir al team Por ejemplo Este de aquí Ahí estamos Level up Ya lo hemos hecho Start up No tenemos piecitas suficientes Para subirlo de estrellas Rank up Vemos ahí los materiales Que nos piden No los tenemos Y skills Por el momento Player level 12 Tu Un lock Skill Hasta nivel 12 Nos falta un cacho Bastante importante El equipamiento A nivel 14 Por lo cual Lo único que podemos hacer De momento Es continuar En modo Campa Ya vemos Aquí también tenemos Battle Supongo que sea PvP Por el momento Como dije Nos toca por aquí Durante Una Muy larga temporada Me parece Hasta nivel 12 14 Que podamos Empezar a hacer Modificaciones Fuera que todos Eso es Todos Victoria Posecillo Fatwa Ahora se me ha quedado Eléctrico El solo Ahí Punta aquí El amigo Al otro lado Eso es Ahí está La de Fatwa Y listo Nos vemos Chavales